Y del duro valiente, desmadre music Con rifles de alto poder y su pistola apagada Con sus cuatro cargadores siempre la traen preparada Por si se llega a ofrecer que un buey se brinque la barda Sin temor a disparar, conocen muy bien sus armas Andan siempre en el peligro y su chaleco antibalas Así los hacen llamar los famosos guardaespaldas No le temen a la muerte, su vida siempre han vivido Cuando les toque perder, que lo decida el destino Hay que gozar de la vida, que para morir nacimos Las órdenes del patrón tienen que cumplir a diario Proteger bien al señor, cuidar muy bien lo sagrado Hacer que se sienta bien cuando los tiene a su lado Vestidos de lo mejor, siempre los den bien trajeados Para encontrar al señor, un carro camuflaqueado Blindaje de lo mejor, por si sucede algo extraño Puro dinero y poder Esas son las dos palabras que en este mundo tan cruel Todita la gente aclama, no tienen miedo a perder Así son los guardaespaldas